... ...les invitamos a escuchar... ...La Jota... ...hoy... ...un programa especial dedicado a José Luis Lizarraga... ...la Jota un programa dedicado a conocer y divulgar... ...la Jota, folclore, costumbres y tradiciones navarras... ...todas las semanas transmitido por la radio online... ...en la voz de Navarra... ...y sábados y domingos a las doce del mediodía... ...por Radio Tudela... ...la Jota, hoy... ...dedicado a José Luis Lizarraga, de Añorbe... ...el saludo más cordial, oyentes del programa La Jota... ...efectivamente hemos querido dedicar este programa... ...a este gran músico de Añorbe... ...por ser candidato a los premios Príncipe de Viana... ...sea o no, el quien se lleve el galardón... ...si hemos querido dedicarle un programa especial... ...a este gran músico... ...autor de innumerables Jotas Navarras... ...de música para rondalla, acordeón, banda... ...marchas, canciones, villancicos... ...y sobre todo como decimos... ...Jotas Navarras... ...y en este programa especial nos va a acompañar... ...María Herrera... ...que es la directora... ...de la asociación... ...Escuela de Jotas de Buñuel... ...que ha propuesto a José Luis Lizarraga... ...para el premio Príncipe de Viana... ...y también tendremos una entrevista con José Luis... ...en comunicación directa con Añorbe... ...y para comenzar... ...pues nada mejor que escuchar... ...a la banda de música de Añorbe... ...en la cual... ...participa... ...José Luis Lizarraga... ...oigamos... ...este tema... ...compuesto por José Luis... ...y que lleva por título... ...Viva Añorbe... ...no 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues José Luis, como decimos, toca en la banda de Añorbe. Bueno, toca en muchos sitios porque es un hombre incansable, colaborador en todos los acontecimientos sociales, culturales de Añorbe. Y en su historia gotera hay muchas cosas que contar, que luego nos comentará, hablará con nosotros. Pero antes vamos a escuchar gotas también del grupo que creó con sus sobrinos, los hermanos Lizarraga. Al acordeón estaba José Luis y a las guitarras María del Coro y Fernando Lizarraga y cantando Mari Blanca y Jesús Lizarraga. Y naturalmente en las grabaciones que nos dejaron muchas gotas de José Luis Lizarraga, además de esa tan conocida que hizo San Fermín llorar, que oiremos más adelante, que es sin ninguna duda la más popular, hay gotas no tan conocidas de José Luis. Hay que recordar que compuso más que compuso más que compuso y compuso y compuso naturalmente y vamos a empezar a escuchar la jota que lleva por título A partir, al partir buscando fama, de los hermanos Lizarraga. ¡Gracias! Al partir buscando fama, dejé llorando a mi amor, al partir buscando fama. Y cuando lo vuelvo a ver, tiene ya rosas los ganas, tiene ya rosas los ganas. Dejé llorando a mi amor. Los hermanos Lizarraga comenzaron a sus nueve y siete años, Jesús y Blanca primeramente, esto fue en 1971, se presentaron en Pamplona y en Los Arcos, tuve la satisfacción de presentarlos en aquella ocasión, y grabaron su primer disco, que oiremos más adelante, Nervio, Corazón y Alma, y en Eulate fueron llamados Los Ángeles de Añorbe. Interpretan, si no eres hombre de bien. Interpretan, si no eres hombre de bien. No digas que aquí naciste, si no eres hombre de bien. De hidalguía y nobleza, Blasón de Navarro, sé, Blasón de Navarro, sé. No digas que aquí naciste, si no eres hombre de bien. Por los hermanos Luis Arraga, pequeños de estatura pero grandes en el sentido de la musicalidad y en este no sé qué que lleva consigo la elegancia. Oigamos otra jota, no muy conocida, pero muy bonita, como toda la de Luis Arraga. En el yunque del valor. En el yunque del valor. Si quieres temblar tu cuerpo. En el yunque del valor. El encierro está la siedad. San Fermín, tu forjador. San Fermín, tu forjador. Si quieres temblar tu cuerpo. Ya en aquellos años se veía el estilo de José Luis, la emoción que ponía en sus jotas, en sus letras, hasta llegar ya a este gran éxito del que hizo San Fermín Lloral. Que también la compuso en aquellos tiempos, pero que ahora es cuando se ha hecho realmente popular. Jotas que ponen carne de gallina, sensación inequívoca de que el intérprete contacta con el oyente y también el autor. Una jota, por ejemplo, que lleva por título, un grito suena en Pamplona y que encaja maravillosamente en esas mañanas sanfermineras de tensa espera en la plaza al cohete de encierro. Oigamos esta jota por los hermanos Luis Arraga. San Fermín, tu forjador. San Fermín, tu forjador. Un grito suena en Pamplona a las doce del seis de julio. Un grito suena en Pamplona, es un viva San Fermín, que al que es Navarro emociona, que al que es Navarro emociona, a las doce del seis de julio. Y después, también una entrevista con José Luis. Pero ahora escuchamos otra jota de este gran compositor por otros intérpretes, porque hay muchas versiones de sus jotas. Una de ellas, conocida, pero que tardó mucho en hacerse popular, hasta que entre ellos la grabaron, por ejemplo, Diego Grumeneta y Soraya Castellano. Ya estaba antes grabada con otros intérpretes, pero se ha hecho muy popular con este disco de este dúo, de Castellón y de Tudela, que lleva por título la jota Al campo me voy, cariño. Al campo me voy, cariño, Al campo me voy, cariño, Al campo me voy, cariño, Si estoy soñando contigo, que estoy soñando contigo cuando rayas la mañana. Bueno, seguimos en este programa dedicado a José Luis Lizarraga y antes de hablar con María Herrera, más adelante, hemos querido ya contactar con Añorbe Impacientes porque ahí está esperándonos José Luis. ¿Qué tal? Un abrazo José Luis. Pues bien, gracias, gracias. Concento por estas novedades que me han puesto. ¿Con cuándo te comunicaron que eras candidato al Premio Príncipe de Gana? ¿Cómo te enteraste? Pues fue el día que salió publicado en el periódico. ¿No sabías tanto desde entonces? Nada, yo no sabía nada, 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 tan tranquilo. Y me llamó María del Coro, que venía al mediodía que viene pues a ayudarlo en unos días, a la semana, y me dice, ¿te han llamado muchos por teléfono? Y yo digo, he oído que había teléfonos, pero como no los conozco, pues yo los borro. Si no me dejan un mensaje para saber quién soy, pues nada, no los he hecho caso. Y así. Y viene y me dice, ¿te sabes en el periódico? Digo, pero me quedé. Te quedé sorprendido, ¿no? Hombre, 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 es que no pensaba una cosa yo para mí esto. No, es muy merecido, José Luis. Bueno, bueno. Bueno, ya sabes que la iniciativa, la propuesta ha sido de esa asociación de escuela de la Jota de Muñoz. Sí, sí, yo digo, ¿pero a quién se le ha ocurrido todo esto? Y claro, me enteré, he ido atando cabos y... Y ya te has enterado de todo ya, ¿no? Sí, sí, hombre. Bueno, creo que me he enterado de todo, aunque no sé si me he enterado de todas las cosas bien, pero sí, lo que se han preocupado, o se han tomado un trabajo, que me voy a dar de cuenta ahora, cuando me entero bien, y Mencho, María Herrera y Leda, o Melicio, o Murillo, no sé quién, o todos los que han sido, todos. Claro, ya sabes que en estas cosas, que cuando hay varios candidatos, pues nunca se sabe lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, el hecho ya de que seas candidato, José Luis, ya es un triunfo, ¿eh? Sí, ayer precisamente estuve en Pamplona, y en los grupos estos catecomenales, y me decían... Eso, me daban la enhorabuena. Digo, sí, bueno, que no he ganado nada. Diciendo, no importa, ya es un honor. Claro, efectivamente. Tienen razón, tienen razón. Ya sabes que lo importante es participar. Como los deportistas, ¿no? Hombre, sí, sí, sí. Hombre, llegar a todo esto... Hombre, ayer me sorprendió también el albando municipal que tenemos en Internet de la Ñor, ¿eh? Pues han puesto también el alcalde, que es un compañero también de la banda de música, y, bueno, me conocen pues de tantos años, como todos los del pueblo. Y también han puesto un mando muy bonito, pues me ha hecho mucha ilusión. Claro. No me extraña, José Luis, bien merecido todo, ¿eh? Bueno, sigues componiendo, ¿no? A ver. Sí, siempre me detengo con alguna cosa. He compuesto unas jotas, últimamente he compuesto una a la Virgen del Puy, porque tengo una amigosa de Rote, que creo que es muy amigo mío de estos grupos catecomenales, y le digo, pues, tenía ilusión de hacerle una jota a la Virgen del Puy, y me salió, y bueno, ahí está. Que es el día 21, 22, un día de estos es, este mes. El día 25. El 25, el 25, la Virgen del Puy. Sí, que si Dios quiere, si Dios quiere, iremos a cantarla al final de la misa, el día 22. ¿Qué decidís, quién es? Pues, no sé, creo, no tenemos los lourinos todo lo bien que tenemos de voz, pero, pues, María del Coro, Jesús, Fernando y yo, seguramente que iremos. O sea, que todavía cantáis todos juntos. Bueno, esta jota, concretamente, es más para solista, pero, pero, pues, tiene un dúo bonito, y yo, que iremos a cantarla con los dos, los dos chicos, porque, pues, el Coro para hacer la voz con los chicos, pues, es un poquito peor, las mujeres con el hombre. Y entonces, pues, nuestros tocar, y Fernando y Jesús, si Dios quiere, cantar, a ver si están de voz bien para poderlo hacer. O sea, que están por aquí ahora, Fernando y Jesús, están ya por ahí en la barra. Sí, sí, Fernando, Jesús está, no, Jesús vive en Pamplona, y Fernando también, los que están lejos es Blanca. Ah, Blanca, Blanca. Blanca, que está en Alemania. Eso, ahí me confundía yo. Sí, sí. Jesús y Fernando, sí, lo que pasa que, pues, tienen muchos, tienen ocho hijos cada uno. Bueno, bueno, bueno. Y mucho trabajo. Yo lo creo que tienen trabajo. Para coincidir, que tenga bien los horarios, las cosas, pues, es... Sí, yo le comenté al párroco de Estella, que es alguien conocido mío, que estuvo antes en párroco de Puente con los grupos nuestros, y le comenté de que le iba a dar la partitura, pero es que nunca ha llegado ahora. Y entonces, un día, comentando, tienes que vayamos un día a cantar, y... Ah, bien, me parece muy bien venir un día a cantar al final de la misa. Y, bueno, y aparte de esta ejota dedicada a Virgen del Puy, ¿qué más? Bueno, pues, ahora mismo he hecho para la banda un pasacalles que tenía Añorro en fiestas, que es casi el primero que compuse para los chicos aquí del pueblo de Añorro, ¿eh? Que estuve muchos años dándoles música, y claro, pues, yo les componía una cosa que sabían que podían tocar, y que yo para mí también podía hacerlo, porque al principio no tenía ordenador. Y, bueno, pues, le he hecho una variación y le he puesto un texto, como para poder cantar, pues, las vísperas de las fiestas, para subir de la plaza a la iglesia, y a ver, y así. Porque hay también una estampa que es Viva Añorre, ¿no? Ah, Viva Añorre es una Jota, una Jota, una Jota para la banda, sí, esa ya hace unos años, que compuse esa Jota, y luego otra Aupa, este, Comedaje al Maestro Turrillas, otra Aupa Cabañillas... Otra, la Chaparrera, que esa es más antigua, que me llegó a rodar, y tal, los, los, para los instrumentos, el Maestro Turrillas, y así, siempre ando haciendo alguna cosa, digo que no voy a hacer nada, pero... Mira, la del Viva Añorre la hemos escuchado antes, vamos ahora con una pequeña ráfaga de, o si el tiempo lo permite toda completa, de la de Aca Manillas. Esta, ¿quién tiene el cargo? ¿Quién tiene el cargo? Esta, pues, me encargó también un compañero de la banda, que es de Cabanillas, y me dijo, bueno, porque había compuesto yo la Jota de Valdizarre, que precisamente los... el día del baile de Valdizarre, que tocó en Añorre, pues los ayuntamientos, los alcaldes de los pueblos, me dieron una placa, pues, porque tengo compuesta la Jota de Valdizarre, la Jota de Baile también, y luego, la Aurora, al día de Valdizarre, el himno de Valdizarre, ya, bueno, pues, me reconocieron y me dieron una placa, y este compañero de la banda, pues me dice, ¿por qué no me haces una para mi pueblo? Bueno, digo yo, si puedo hacer algo, y me sale, y así. Pues te salió. Salió. Vamos a escucharla. Salió. 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 Aupa Camanillas. Oye, la interesa de la banda a la llorre. Será bien, que nos hemos confundido. ¿Sí? Este es homenaje al maestro Turrilla. Ah, no, no, vaya, pues, la tengo mal yo aquí, ¿eh? Sí, pues, esta es, esta es, bueno, pero es igual. La Aupa Camanillas es otra, pero son parecidas, porque las Jotas, claro, algo se parecen. Claro. Pero esta es Aupa, ¿O está en homenaje al maestro Turrías? Bueno, pues bien merecido, porque además este año estamos celebrando, celebrando, no, estamos recordando los 25 años de su fallecimiento, nunca hay que celebrar una muerte de nadie. No me acordaba yo eso, pues esta es la última que compuse, la última que compuse, pues, homenaje al maestro Turrías, porque, no sé, me dio por ahí también, digo, por lo que he sido con el maestro Turrías, yo, tanto que me ha ayudado, tanto que lo poco que he aprendido... Bueno, pues me alegro que me lo digas, y yo la cambio también en el archivo, porque si otra vez la pongo, diría para Cabanillas. Pues esta es homenaje al maestro Turrías. Sí, estupendo, pues muy apropiada también, y ya buscaremos la de Cabanillas. Bueno, oye, ¿te emocionaste cuando te dijeron que eras el candidato a los premios Príncipe de Viana? Pues te va a ser sincero, y sí me emocioné, sí me emocioné, porque aunque... digo, pero ¿a dónde? ¿Cómo se les ha ocurrido esto para mí? Sí, 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 yo no me siento... o sea, no me parece que merezco todo esto, pero casi me emocioné, sí. Bueno, sabes que son tus contrincantes, ¿no?, entre comillas, naturalmente, ¿no? Sí, sí, hombre, y no, sí, simplemente, simplemente con el hecho de estar ahí, para mí ya es un homenaje grandísimo, grandísimo. Un músico también, el Drogas, Enrique Villarreal, muy conocido, el pintor Pedro Salaverri, y luego un escritor, yo soy Manuel Delgado. A ese escritor no me suena, pero bueno, todos seguro que son... Es el economista más escritor, economista especializado en finanzas y dirección estratégica. Ya, bueno. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, José Luis, ¿no? Pero de todas formas, como hemos dicho, lo importante es participar. Sí, hombre, en el pueblo ha sido también mucha gente, me han felicitado, se han visto tan contentos en el pueblo. Hemos un pueblo pequeño, claro, todos me conocen. Hemos de tantos años con los auroros, con los chicos de la rondalla, con la banda, bueno, con todo, porque me toca participar en el pueblo, como hay otro mejor, pues me toca a mí. Oye, he estado antes, recordando un poco el comienzo del grupo que hiciste con los sobrinos, que fue en 1971. Sí. Pero antes fueron los ángeles de Añorbe, ¿no? Sí, bueno, es que al principio, pues, empiezas a actuar en pueblos, en fiestas, y fue en Eulate, concretamente, el alcalde de Eulate, que no me acuerdo ahora, ahora no recuerdo el nombre. Pues, le cayeron tan bien, que les pareció tan majos los chavalines eran pequeños, claro, con ocho años y nueve años, nueve tenía Jesús y Blanca ocho, me parece. O incluso igual antes, cuando salimos. O sea, todavía, todavía Fernando no estaba en el grupo. No, no, que van, esos eran los primeros. Ni Jesús tampoco. No, empezaron Jesús y Blanca. Jesús y Blanca, eso. Y luego, y luego se empalmó coro, acompañaron con la guitarra, ya no me acuerdo, creo que fue en Los Arcos, en el festival de Los Arcos. Sí, sí, es el cartel que voy aquí, fíjate y todo, incluso, ¿eh? Sí. En aquel año, cuando, además, los presenté yo en aquel año. Fíjate, sí, sí, pues, entonces, al principio, pues, se fue en Eulate, concretamente. Que actuamos varias veces y el alcalde le puso, pues, en manos de la guitarra, pues, Los Ángeles de Añorbe. Bueno, pues, Los Ángeles de Añorbe. ¿Y quiénes acompañaban los que acompañaban a Los Ángeles de Añorbe? ¿Quiénes eran? No, pues, pues, pues eran Jesús, Blanca y yo. Sí, ¿y los dos que hay en la foto con la guitarra? Pues, los dos que hay en la guitarra, igual serían los, los doces, o algún otro que nos acompañaba. Es que sale Eulate en la foto. Ah, esa, ahí, la, entonces, esa foto con los doces. Con los doces. Con los doces y... Con los doces, eso, los que nos acompañaban. Sí, sí, porque eso nos acompañaron en las primeras que grabamos con la Casa Paz, con el Padre Ordóñez. Sí, Nervio, Corazón y Alma. Sí, 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 ese disco. Vamos a recordar esa, para que me comentes, vamos a recordar esa grabación que tiene casi 50 años. Sí, 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 sí. Cuando, cuando canta un navarricón, a su, a su patria o a su madre. Sí, 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 sí. Cuando, cuando canta un navarricón. Tenían siete y ocho años, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, estas eran de las primeras, claro, eran Blanca y Jesús. Sí, 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 ya me acuerdo, ya recuerdo, ya. Estas las grabamos con los, con los, con los, con los, con los Juancho Cés y Norbertos, ¿eh? Sí, con los dos. Con los doces. Con los doces. Fíjate que tiene casi 50 años, ¿eh? Sí, sí. José Luis, ¿eh? Qué tiempo, ¿verdad? Bueno, estuvisteis, luego estuvisteis en Televisión Española también, creo, ¿no? Sí, estuvimos en Televisión dos veces. Una vez, no sé con quién era que estuvimos. Una vez tuvimos, bueno, a nivel lateral, ya no recuerdo serán dos o una, porque ya se me va, se me van las cosas de tantos años ya. O sea, el que estuvimos en la banda de Luis Litón. Sí, en un programa de violencia sobre misa, sí. Fáico y Julián Harina, con los, con Arraste y Parrada de Lodosa, y luego estábamos Blanca, Jesús y yo. Aún no estaba ni Coro ni Fernando, ni esa, que es cuando se estrenó ahí la de que hizo a Salvermin llorar. En ese programa, o sea, estaba estrenada, pero a nivel nacional o a nivel así, casi más oficial, ahí se estrenó. Por cierto, ya que hablan de esta Jota, ¿esperabas este triunfo de esta Jota, José Luis? Porque ha tardado años en ser la Jota seguramente más cantada ahora y más grabada. Desde luego, esta Jota es una cosa por demás, que todo el mundo la canta, la conoce casi, bueno, la conocen. O sea, conoces muchísima gente, no sabe ni que es mía siquiera, pero bueno, eso es igual. Muchas veces dicen que es de uno, que es de otro, que es no sé qué, que ha hecho, digo, no, hombre, no, esa Jota se la hicimos nosotros, la cantamos. Y está escena ahí en ese programa de Luis Litón, que ahora, pues ya, claro, por supuesto, ¿cómo lo vas a encontrar ahora? Claro, o sea, que estamos hablando de que tiene casi 50 años. Sí, es que, es que, es que tengo yo 82 años cumplidos, será bien. Bueno, bueno. Más viejo allá que Noé. No, hombre, pero eso, no, no, andamos todos por ahí, José Luis. Pero no esperaba así de triunfo, ¿verdad, esta Jota? No, que va tan, no, ni esa ni, qué sé, ha habido Jotas que han hecho, la de Ligati, por ejemplo, también se ha hecho muy famosa, la de Ligati. Y luego, pues han ido, han ido evolucionando un poco los gustos de la gente, la que un grito suena en Pamplona, o sea, también, un grito suena en Pamplona, la de, la de esta, cuando corro en el encierro, también se ha, se han hecho, pero bueno, como hay gustos, pues eso. Estoy buscando aquí, a ver si ponemos una versión de una Jota que has mencionado, que se ha cantado, creo que es la última grabación que hay, que se ha cantado en un concurso que ha habido en, en Rincón de Soto. Ah. Y han triunfado dos Joteros Navarros, con una Jota tuya, además. Sí. Sí, estoy mirando a ver si la encuentro, y la ponemos enseguida, y la ponemos ahora, José Luis, para que me opines a ver que, 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 como, como la cantan, ¿qué te parece? La interpretan Álex Espinosa y Lorena Gil. Ah, pues no las conozco estas, ¿eh? Pues, escúchala. Ah, pues no las conozco estas, ¿eh? Y los golpe, de la canta, ay, que les dio hoy, en la década, ay, que les dio hoy, en la década. Y yo por ver de la natal, los valientes al mar y el olor, por el río ya no va a dar, por el río ya no va a dar. Y yo por el río ya no va a dar, por el río ya no va a dar. Y yo por el río ya no va a dar, por el río ya no va a dar, por el río ya no va a dar. Sí. Bueno, la de los sobrinos es la original, pero igual ahora habrá gente que no le guste tanto. Claro, hay tantas versiones. Sí, porque te acostumbras a oír de una forma y luego te extrañas a otra. Eso pasa en cualquier folclore, ¿eh? Te acostumbras a una versión original y luego igual has oído otra que no es la... Claro. Pero no pasa nada. Vamos a recordar la de tus sobrinos, la de Coro, Fernando, María Blanca y Jesús. Vamos a recordarla. No. 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 Música Feito a Sanfermin llorar Se la cantaba un navarro Que el encierro no verá Que el encierro no verá Se oyó en el cielo una jota Bueno, este final alguno la cambia, ¿verdad? Sí, sí, cambian muchas cosas, pero... Yo creo que eso es ponerle, quererle poner puertas al mar En una jota o una canción se hace popular Pues cada uno pone su carisma Y hay que saber, respetar, digo yo, vamos Oye, ¿de qué jota estás más satisfecha, José Luis? Pues hay algunas jotas que me... Una jota que siempre me ha gustado mucho Igual no es la que más se ha cantado Una que la grabó, la que rindo Es esta... Hombre, hombre Cuando te marchas al campo Cuando te marchas al campo Por tu cielo volaría para regalarte con mi canto Porque eso, eso lo he vivido yo personalmente El chico en el campo, aquí en el pueblo Que ibas al campo y ahora en este tiempo de primavera Cuando estaba la alondra emparejada Pues subía como un helicóptero vertical Subía y bajaba y estaba, venga, cantar, venga, cantar Mientras estaba la hembra en el nido Y bueno, se me ocurrió porque entonces no había... No había así versos que cantase una chica al mozo Siempre era el hombre al que cantaba Claro Y se me ocurrió, es decir, si me volviera la calandria Cuando te marchas al campo Por tu cielo cantaría para regalarte por mi canto Porque la calandria se lo está volando, volando Y estaba, venga, a cantar Claro, qué bonito, eh Qué bonito Como cuántas cosas le dicen con las Jotas, hijos de Luis Sí, hombre, yo te digo, es una experiencia que la he vivido de chico De ir con la comida al campo a mi padre, a mi tío Y en ese tiempo estaban las alondras cantando Ahora no hay tanto ya, no sé, si van a desaparecer Y son experiencias que... Como la J de Lirati La J de Lirati, pues yo quería hacer algún tema que no se habría cantado Y en una actuación que íbamos a San Sebastián Pues desde el año de la J de Lirati Se me ocurrió por el camino de esa letra O sea, que estás constantemente con la inspiración, ¿no? Pensando, ¿no? Sí, pues no sé Sí, vamos, a lo mejor te diré la inspiración Y cuando no piensas, sí Tienes ya, creo, más de 200 J, ¿no? O más Qué sé yo, no sé cuántas O sea, muchas he hecho Y otras, el otro año me acordaba de algunas y estampas Que se me han perdido Que tenía ya las partituras Y ya no me acuerdo ni el texto Ni cómo era Por ahí, mil retazos de músicas Y, porque ya después, cuando tuve el ordenador Pues ya las meto al ordenador Ya las cambio, hago lo que sea Pero al principio, pues no tenía todo eso Claro Pero bueno, hay que guardar todo eso, José Luis, ¿eh? Ahí tienes a coro que te ayudará Sí, bueno, es la que me guarda mucho Te guarda todo, ¿verdad? José Luis, pues vamos a terminar en seguida Porque me está esperando ya María Herrera Para, bueno, pues para comentarme también esta candidatura Te deseamos mucha suerte Te deseamos mucha suerte Nos alegramos muchísimo de hablar contigo, José Luis Gracias, gracias, Serafín Ya sabes que tenemos muchos recuerdos de aquella... De mucho hace muchos años Sí Yo, Serafín, lo que sí me permite es Quiero dar las gracias a todos los que han apoyado esta candidatura Que me estoy dando cuenta del trabajo que se han tomado por mí Y tanto, tanto cariño que han puesto por mí Pues les quiero agradecer de todo corazón Pues dicho está, José Luis, mucha suerte Y si no, es igual Que el premio ya lo tienes Gracias, Serafín El cariño de todos los que te admiramos Te queremos Y bueno, y para ti y para toda tu familia Un fuerte abrazo Gracias, Serafín Y otra jota de José Luis Cerraga Está interpretada por Rafael González Arana Más que nada en este mundo Más que nada en este mundo Porque ella no dio la vida ¿Para qué quieres más orgullo? 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 Bueno, y ahora ya, después de hablar con José Luis Y escuchar esta jota Vamos a hablar con María Herrera Que es la directora de esta asociación Amigos de la Jota En la escuela de Jota de Buñuel Que es la promotora De que José Luis Cerraga sea candidato a premio Príncipe de Viana de la Cultura. María, un saludo de mejor día. Hola, muy buenas. Bueno, María, ¿cómo ha surgido esto? A ver, cuéntanos. Pues surgió, pues en principio se publicó en la página web de Gobierno de Navarra, navarra.es, que había salido la convocatoria para el premio de Cultura Príncipe de Viana de Cultura 2022 y entonces yo, pues, se me ocurrió, pues, pensé en José Luis, ¿no? Pensé en José Luis más que nada, pues, porque José Luis, pues, ha dejado un legado en lo que es la cultura y la tradición navarra, sobre todo, lo que es la Jota, pues, muy importante porque ha hecho numerosas piezas musicales y, pues, pensé en él también un poco por la generación que es, porque gente, pues, como él, la hay poca, la verdad, y hay que disfrutarla a día de hoy y, en primer lugar, pues, me puse en contacto con todas las escuelas de Jotas, que tenemos un grupo de WhatsApp, todos los profesores, a ver qué les parecía la idea porque yo esto solo no lo podía hacer, tenía que, pues, me tenían que apoyar, pues, gente la mayoría, contra más gente mejor, ¿no? Y sobre todo si es gente relacionada con la Jota y, pues, lo puse en un grupo y la verdad que la gente, pues, contestó y me dio la, pues, diciendo, pues, positivamente, la verdad es que la mayoría todas positivamente entonces, como vi que la respuesta era positiva, pues, me lancé un poco a, pues, a tramitar el premio Bueno, imagino que todos, casi todos estarían encantados, ¿no? Sí, la verdad es que todos me... fue una mayoría la que me dijo que sí entonces fue yo, por eso, lo que me decidí a lanzarme con ello y a tramitarlo todo y como ya vi la respuesta positiva, pues, me puse en contacto con Elena Leache porque veo que, pues, a nivel de Historia de la Jota y de Historia de la Jota Navarra sobre todo, pues, tenemos a una persona que sabe mucho y se lo comenté también a Elena, le dije a ver qué tal le parecía ella también estaba en el grupo, también dio la contestación positiva y le dije a ver si me podía ayudar, pues, un poco para rehacer el dossier que me pedía, ¿no? en las bases Entonces, nos pusimos en contacto y la verdad es que con su ayuda, pues, entregamos todo ¿Cuántas en realidad había que presentar? ¿Personas o entidades? No ponía números No ponía Pero sí que es verdad que, pues, nosotros, pues, llegamos a las distintas adhesiones ¿Seiscientas? Ah, muchas, ¿eh? Ah, seiscientas y pico, sí Entre, pues, gente aficionada a la Jota, asociaciones, escuelas de Jotas pues, de todo un poco ha habido Oye, sería formidable, ¿eh? María Pues sí, a mí me haría mucha ilusión por él Porque, como ya te digo, ha dejado un legado muy importante en lo que es la Jota Navarra Porque, pues, ha creado más de doscientas Jotas Navarra Marchas profesionales, Jotas Villánzicos Obras para rondalla, banda y acordeón Y veo, pues, que era muy poco conocido para lo que ha dejado y está dejando Está dejando, claro Fíjate, me ha comentado en una entrevista Que acaba de componer una Jota para la Virgen del Puy en Estella Sí, ya me lo comentaba El momento que se le va el día 25 de este mes Sí Es la fiesta Y que van a ir a cantarla, además, ¿eh? Con sus sobrinos, además, ¿eh? El grupo que formaron en 1971 Sí, los hermanos Lizarraga Fíjate que historia tiene ese grupo, además, que estuvieron en televisión En fin, que triunfaron plenamente Y, claro, de José Luis También otro tema muy peculiar es que es invidente, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que tiene un mérito especial Porque, aparte, pues, aparte de ser un gran músico Es invidente desde que tenía 14 años, si bien recuerdo Y, pues, quieras o no, pues, tiene De las cosas, etcétera, respectiva, que lo vemos nosotros, ¿no? El resto de personas Claro Sobre todo que la Jota esa que la compuso en el año 1971, 72, por ahí La Jota de Popular que hizo San Fermín Llorar Que él ni pensaba que esa Jota iba a tener la popularidad que tiene ahora Pues sí, la verdad es que es una Jota muy conocida Muy conocida por todo el mundo Pero, sobre todo, pues, por la gente, por los músicos Y por la gente que vinculaba a la Jota Navarra Porque raro es el Jotero que no la ha cantado O el grupo de Jotas que no la ha cantado O la escuela de Jotas que no la ha cantado, ¿no? Una Jota muy popular y muy típica de todas las personas que estamos metidas dentro de este mundo ¿Has quedado satisfecha, María, del eco que tuvisteis cuando lanzaste la idea? La respuesta que ha tenido Sí, por parte de José Luis Sí No, no, por tu parte, una vez que la idea ya la pusiste en marcha Ah, sí, yo contenta de todo lo que he hecho Lo he hecho, o sea, lo he hecho sin ningún interés al revés Me ha creado esto bastante trabajo Y la verdad es que yo lo he hecho con todo mi cariño del mundo Por todo mi amor a la Jota Porque me gusta y porque la llevo ahí Es parte de mi vida, como siempre te he dicho Y por él Y por él porque yo creo que tiene que Pues, ser más reconocido Claro Bueno, pues el trabajo está hecho, María Y de todas formas, como le comentaba a José Luis Lo importante es participar Pues sí, la verdad es que sí Yo lo que le dije, que yo lo que quería un poco Es que estuviera ahí El granito de arena en esta convocatoria Que estuviera ahí metida un poco la Jota Para que se hiciera un poco a conocer Y pues ahí está Es lo importante que él está ahí Y ahora ya, pues, si no gana Lo importante es que está ahí Está ahí, efectivamente Pues, María Un saludo muy cordial Muchísimas gracias Yo creo que te doy en nombre De los oyentes que oyen este programa también Por la labor que has hecho Y por promocionar esta figura de la Jota Tan querida por todos Y que se merece muchas cosas María Pues muchísimas gracias a ti de nuevo José Será fin Pues por contar siempre conmigo Siempre estás dispuesto a hacerme todas las entrevistas Y yo ya sabes que estoy para ayudarte En todo lo que pueda Así que muchísimas gracias Un abrazo, María Otro para ti Y terminamos con una Jota Que canta naturalmente María Herrera Y que ya la hemos escuchado Antigamente en otra versión Pero que esta es La afición de María Herrera La Jota estrella De José Luis Cerraga Que hizo a San Fermín llorar 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 Te oyo en el cielo una Jota Que hizo a San Fermín llorar 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 No verás el entierro, no verás. Te oyú en el fiel, no una joda. Y terminamos este programa dedicado a José Luis Zarraga con este viva Añorbe que hemos comenzado. Es una composición de José Luis interpretado por la banda de Añorbe. Ha sido un programa La Jota dedicado a José Luis Zarraga. La Jota todas las semanas por la radio online La Voz de Navarra y los sábados y domingos a las 12 del mediodía por Radio Tudela. La Jota La Jota